Primeramente, lo que uno tiene que asegurarse es que lo que realmente trata de resolver no es una queja, sino más bien un problema. Una queja es un estado, mientras que un problema es un proceso. La cuestión es que la mayor parte de la gente lo que vive es en un entorno de queja, ¿vale? Cuando la queja surge, por poner un ejemplo, es decir, hace mal tiempo fuera, ¿vale? Según el planteamiento, no da paso a proveer algún tipo de solución, porque no sabes con exactitud qué es lo que realmente te está molestando de lo descrito con anterioridad. Mientras que cuando hay un problema puedes decir, fuera está lloviendo. Por lo tanto, si no quiero mojarme, lo que puedo hacer es coger un paraguas. Entonces, una vez conseguido elaborar cuál es el problema en cuestión que te está afectando la vida, has de hacer las preguntas adecuadas. Primero, ¿cuál es el problema? Segundo, ¿qué es lo que lo está ocasionando? Tercero, ¿qué es lo que realmente, a sabiendas de lo que lo está ocasionando, puedo hacer para que deje de ser un problema? De las múltiples opciones que te has acordado a ti mismo, ¿cuál de ellas escogerías, suponiendo que implica el menor de los riesgos, a cambio del mayor de los resultados? Y una vez he hecho la pregunta, has de ser también lo suficientemente sincero para estar dispuesto a entregar una respuesta y aplicarla, no solamente darte una respuesta sin que te haya aplicabilidad. Espero que puedas resolver tus problemas.